¡Aplausos! Algo totalmente lógico porque no había ningún delito desde un inicio verdaderamente sorprendido y agradecer a todos, a todas las partes en conflicto por la objetividad dentro del proceso, ¿no? El coronel trató de inculparme cuando fue él el que me empujó, se puede ver claramente en el video él trató de decir que yo lo empujé cuando en el video claramente se ve que en ningún momento empujé a ningún policía ellos me atacaron por detrás, me empujaron y me llevaron entre 10 efectivos policiales de una forma muy hostil como pueden ver, a la camioneta, me llevaron ¿Ellos te rompieron la camisa? Ellos me rompieron la camisa e incluso me amenazaron una vez ya reducido la camioneta me amenazaron con gas lagrimógeno Entonces... ¿Te viste golpeado? Ligeramente golpeado, sí, como pueden ver, sí, claro que sí No fue tan grave, pero bueno, es lamentable, yo como defensor de los derechos humanos es lamentable que no hayan dejado entrar a mi abogado durante 8 horas debería haber una oficina de derechos humanos en cada comisaría policial porque estos delitos, este tipo de faltas dentro del uso de la fuerza lo cometieron con todos, por lo menos unos 10 que yo vi no les dejaban a su abogado y querían imponerles un abogado ahí Entonces yo vi con mucha tristeza eso, como se manejan dentro de las instituciones policiales y me llenó de rabia, no solamente por mí, sino por todos los demás que tienen que sufrir todo esto